que hoy están presentes en el aniversario. Saludos de adelante, con ellos estamos juntos, por su compromiso, pero gracias queridos, estamos en la reunión, queridos, gracias a la familia que nos aprecia, los queridos siempre tienen la reunión, queridos, gracias a la familia que están presentes desde lejos, desde Anilia, Anilia y El Salvador, gracias a la familia, seguimos estamos muy orgullosos, orgullosos todos los ciudadanos, estoy muy contento con la familia, muy bien, esa viva para los libres del mar. Muy bien bendito, vamos a llamar a los padrinos que todavía no están con nosotros, que van ¿A quién llamamos? ¿A qué padrino? Muy bien, y ahora mientras se van acercando los padrinos que van a entregar su cariño, su regalo, su sobre cerrado, su caja de cerveza, con la orquesta ¡Tenemos palabras de Lauro Crucios! Lauro, un saludo Muchas gracias, señor Y la verdad, a todos mis amigos, a los niños Esta oportunidad que nos vengan a la amistad con todos los hijos Con toda la amistad que nos cuentan Muchas gracias Padrinos, madrinos, madrinos Ahorita, les acercamos a mis niños, a los 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 niños Y siempre están interesados ahí, la mano a la mano Muchas gracias, padrinos, madrinos Pueden venir a dar a ustedes Ahorita, la ceremonia Yo he... Acá de Hydercais, que no están en verdad, padrinos... … pairos Padrinos... La mesa, ¿no? para el director de la orquesta ¡Muévete, Lago! ¡Muévete! Muy bien. Ya. Vamos a recibir a los padrinos que faltan entregar su cariño para la orquesta al ritmo de Santiago. Mientras van tocando un santilladito en la orquesta, van subiendo los padrinos. Y aquí los muchachos los esperan. ¿A quién padrino vamos esperando? Padrino Johnny Barzón al escenario. ¿Quién más? Raúlito Rojas. Padrino Raúl Rojas al escenario. El padrino Edson Barzón al escenario. El padrino Alex Montoya al escenario. El padrino Montoya Gabriel. Nilda Castro. ¿Qué más y más? ¿Qué padrino faltan? Que vengan al escenario. ¡Eso! ¡Uy, Lago! ¡Toma Orquesta! ¡Uy! El padrino Denis Bravo desde los Estados Unidos al escenario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva la campos! ¡Las fuertes avanzadas! ¡Viva la campos! ¡Eso! 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 ¡Eso es el cariño! ¡Eso es la presión! ¡Eso es la familia de la pobre de la escuela! ¡A la franquista internacional! ¡Muy la cocina por calle! ¡Vaillando, vayando! ¡Recibimos hoy en San! ¡Nuestros besos es el cariño! ¡Vaillando, vayando! ¡Eso es mabilita, 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 mabilita! ¡Gracias, shorty marzo, la escena! ¡Paulita Pérez! ¡Viene el parito el 6.5 de la costa! ¡Valveto, vayando! ¡Viene el parito el 6.5! ¡Vamos! Hoy día yo quiero también que notar que la familia de nosotros solicitados se sientan felices, contentos, porque Johnny Marzola siempre ha cultivado, ha tratado como ellos, me siento emocionado, me cumplo, ¿verdad? Me siento por tu aniversario, he cumplido con lo que yo deseo, pero en realidad hoy es un día muy bonito, gracias, encantado, estoy cumpliendo lo que hay que decir hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, padrino Johnny Marzola Esteban! ¡Mi esposa Paulina Chávez! ¡Vamos Johnny Marzola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, padrino Johnny Marzola! ¡Muchas gracias! Viene el padrino Percy Quinchos, Percy, acá está el padrino Percy Quinchos y esposa, sobrecerrado, su palabrita por favor para los aislados, ahí nomás, ahí nomás. Ya, Santiago, un santiaguito para el padrino Percy Quinchos, sobrecerrado, sobrecerrado, claro, sobrecerrado, meto, padrino Percy Quinchos. ¡Muchas gracias! ¡Lisos! ¡El Chiquinchos! ¡Qu työ! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a un parrino! Y ahora viene el padrino Michel Romani Quiesosa Su palabra padrino Michel Por favor, no, tampoco, Santiago entonces Un Santiago también paquete el padrino Michel Romani bailando Con su sobre Cerrado Gracias si es el padrino Michel Mucha atención En la noche A la viceversa Cerrado Cerrado El siguiente padrino Está abriendo Está abriendo el sobre Los euros Los dólares 500 nuevos hombres Ahí está, tomenle foto Gracias padrino Gracias padrino Otro padrino que va a ingresar con Santiago Y también entra con su sobre Cerrado Es el padrino Salvador Auqui Cortito nomás Santiago paquete el padrino Salvador Auqui Este es un busquista Ahí viene el busquista Vamos al valor Alqui Y la bendecida es alrededor Gracias padrino Muy bien Muy bien, ahí está Sobre cerrado Abre sobre Abre sobre Abre sobre Cuántos billetes hay A ver Delante padrino Vamos a ver Toma foto ¿Cuánto hay? 100 200 300 Nuevos soles Gracias padrino Salvador Auqui Muy bien De esta manera A ver Que padrino falta Han cumplido ya Todos los padrinos Ya cumplieron Todos los padrinos Con el transcurso Que está donando Ahora sí entonces Vamos a continuar Con la fiesta Que siguen subiendo los padrinos Muy bien Lauro sigue esperando Más padrinos Lauro está mirando La escalera ¿Dónde está Crisio Ordóñez Y Toñeña ¿Dónde está Normita Campos Rojas Guantama ¿Quién es la madrina? Venga madrina Por favor Su nombre Por favor La madrinita Su nombre Juana Rivera Santiago también Madrinita Sus palabras Madrina Es Juan Caberica Juanita Rivera Muy bien Vamos Juanita La madrina Juanita Rivera Muy bien Los padrinos personales En algún momento Los padrinos personales Están subiendo Hay padrinos personales Hay padrinos personales Ya Que subo entonces A ver ¿Qué madrina viene? Su nombre Madrina La madrina Desde los estados unidos Llega Sobre Cerrado Si no nos escuchan los anuncios Pero los anuncios no se escuchan Gracias madrina Viene otro padrino Se acerca acá el padrino Su nombre A ver A ver A ver Vamos a contar acá la madrina Cuenta bien No le quites Son 500 soles 500 soles 500 soles De la madrina Franciscana Chanco 599 soles Desde los estados unidos Llegan los 500 Conozco Ahora el padrino Tu nombre Julio Marzona Julio Marzona Julio Marzona Julio Marzona Julio Marzona Muchas gracias La madrina La madrina Muy bien Padrino de la orquesta Verdad Muy bien Paupa Tango Pata Presente Gracias Madrina Personalo de la orquesta Y acá la familia Iriarte De la orquesta También su nombre Jackie Iriarte Sobre Cerrado Para la orquesta Muy bien Bailando 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 Si es posible Soy la madrina De la orquesta La orquesta Se reviene Ahí está 200 nuevos sones 200 200 Va sumando Suma en la computadora Madrina Personal ¿De quién? De André André ¿Dónde está André? André André Viene la madrina ¿Su nombre? Nancy Campos El 12 de Campos ¡Adelante! ¡Padrinos de André! Ahí no más Ahí está la madrina Se entrega De sus regalos Obsequio para André Son los padrinos Personales también De cada Integrante De la orquesta Y ahí está Su par de zapatos Gracias Las lindas madrinas Que se hacen presente Madrina Linda Linda Castro Para todos Integrantes De la orquesta Viene con una bolsa Muy bien Sí, 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 sí Bailando Bailando Mucho gracia La madrina La madrina Vamos La madrina Crucio Venga Bravo Ya Miramos Miramos El regalo Se trata De camisas Ahí están Las camisas Y bueno Les da los aplausos De los integrantes Por favor Muchas gracias A la madrina Gracias por las camisas Gracias por las camisas Y ahora Padrino Quinto Ñaño Y esposa Para Un yape De 400 soles Ahí está el yape Ahí está Confirmado el yape De 400 soles Señoras y señores Por primera vez Un yape Un yape Bueno Bueno Ahora nos ponemos Nos ponemos De moda Yape Con el yape Yape Y a que Los malos padrinos Que yape Por favor Su nombre Padrino Johncito Johncito Félix Joselín Yñate Padrinos De la orquesta De la orquesta Muy bien Padrinos De la orquesta Muy bien La señora Yolanda Viene con su cariño Para Andrés Acá 300 soles 300 soles Suma para la orquesta La señora Yolanda Para Andrés Viene Viene también Con su billete En la mano Para Andrés Adelante señora Yolantita Viene la viva Para Andrés 100 huevos son Para Andrés Muchas gracias Los malos Para Alfredo Para Alfredo Quispe Alfredito Madrigo personal Para Alfredo Ahí se acerca Alfredo Ahí está Un lindo regalo De su madrina Para Andrés Viene la viva Otro para quien Personal Para quien Para Lauro Clucio Con su caramba Y señorita Lo regalo La sorpresa De su caramba De su caramba A ver Abre Laurito ¿Qué te trae La maldita Y a tu fan